Pero por la Fundación Narváez, nos acompañan hoy Margarita Narváez, hija del maestro Francisco Narváez, nos acompaña María Edilia Salas, que es directora también de la Fundación, el señor Lucas González, director de la Fundación, y el escultor Jorge Salas, que además de tener su propio estudio y su propio taller en Miami, tiene como una de las ventajas de su vida, creo, haber sido alumno del maestro Narváez. Con esto quisiera presentar también a los entrevistadores, como decía Milagros Bello, es la PhD, es una doctora PhD de la Sorbona, es curadora de espacios de arte, tiene en Miami un espacio llamado Curator's Voice Art Projects, la señora Lieska Hossman Sosa es investigadora de arte y es escritora de bitácoras en su blog, y yo voy a actuar como moderador, que soy un ingeniero químico prestado a las artes. Con esto quisiera invitar a Milagros Bello para que arranque nuestro conversatorio con una de las preguntas que creo que tenías para Margarita. Bueno, aunque te que todo, bienvenidos a todos los que escuchan, y mi pregunta primera es para María Margarita, quien vive en Mallorca en este momento, y una de las maravillas de la tecnología, que podamos estar juntos todos para poder entender un poquito más el lado humano de Francisco Narváez, y cómo funciona la Fundación Narváez aquí. Como hija del maestro Narváez, Margarita, compártenos una anécdota de tu padre que lleve siempre en tu memoria. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno. Hola, buenas noches aquí, buenas tardes allá. Me encanta estar en este tipo de conversatorio, y bueno, ¿qué te puedo decir de papi? Él era una gente muy especial, era difícil estar con él, primero porque yo tenía muchos años menos, o sea, cuando yo nací mi papá tenía como 51 años más o menos, entonces había una diferencia generacional importante, y además de su característica de estar siempre en el taller, vivía trabajando en el taller, y el taller siempre estaba en las casas en donde vivíamos. Entonces una cosa que me marcó muchísimo era porque yo tenía que lograr entrar ahí para poder estar con mi papá, que me encantaba todo lo que eran las pinturas, se van a imaginar pinturas, pinceles, este tipo de cosas, pero tenía que estar callada y permanecer, o sea, el reto era permanecer en el taller. Y callada, yo hablo muchísimo, yo soy muy conversadora toda la vida, y él muy inteligentemente me llevaba para que me quedara, porque él era melómano, y oía música clásica, especialmente ópera, y nos poníamos a jugar, entonces él me decía, bueno, si tú me dices cuál es la ópera, te ganas. Entonces había una emisora que se llamaba Radio Cultural de Venezuela, y pasaban, grababan ópera, lo importante era que al principio de la pieza, grababan el nombre y daban el nombre al final de la pieza, entonces me tenía toda la pieza callada, esperando que dieran el nombre a ver si lo ganaba. Y eso me marcó tanto que eso fue lo que nos unió por mucho tiempo, por siempre, y hasta el último, lo último que oímos juntos fue Carmen, Carmen Jones, porque entonces me encantaba retarlo, ya más grande, retarlo a las las versiones nuevas que habían de las óperas, y él le fascinaba a Carmina Borana, que era súper clara reconocerla, y Carmen, Carmen Jones. Mira, Margarita, y cuéntame algo, dentro de esas anécdotas que tú comentas de tu papá, había una anécdota bien interesante sobre, cuando le preguntaban los margariteños a tu mamá, si tu papá trabajaba, ¿podrías explicar un poco esto? Sí, ellos estaban en Margarita, y bueno, todos los días iban a la playa, mi mamá se quedaba debajo de un árbol, oyendo música, y mi papá se sentaba a pintar con su caballete, y ahí empezaba lo raro, que iban a la playa y no se bañaban, entonces iban y venían, entonces ellos, los margaritas, estaban como que súper pendientes, hasta que llegó una pareja y nada, se les acercó, y la madre le dice, mujer, y eso es todo lo que hace ese hombre, entonces ella se ríe, y dice, ay, no te rías, que un hombre fló una desgracia, y entonces se mataba de la risa y llega, entonces el otro, el señor, la pareja le dice, y ese es mi barco, sí, ese es tu barco, y cuánto cuesta ese cuadro, le dice, doscientos bolíos, por decir algo, y dice, doscientos bolíos no vale mi barca, además, y siempre fue, todas las anécdotas de mi mamá, le gustaba muchísimo la idiosincrasia del margariteño, y siempre la contaba, le pasaban mil cosas. Lieska, tú tenías algo bien interesante que le querías comentar a Margarita, ¿no? Bueno, hola Margarita, hola a todos, me encanta que estemos aquí reunidos en esta conversa tan sabrosa, ¿no? Yo voy a entrar un poquito en materia en cuanto a la obra de Francisco Nerváez, y te quería preguntar, ¿cómo está manejando la fundación este cambio de ubicación ubicación de las obras en los espacios públicos? Tengo, por ejemplo, dos ejemplos que son como que muy importantes, muy icónicos, que uno es la ronda de Margarita, esa escultura, ese grupo escultórico maravilloso, que fue cambiado de espacio, entonces además fue muy, lindo, o sea, está en un espacio que no, para nada, no tiene ni la visual, ni tiene la conexión con el ambiente. Y el otro pues es la famosa escultura en nuestra UCB, la cultura, que pasó a estar como que en las alturas allá arriba en el edificio de la biblioteca, exacto, en la terraza, luego pasó como que sin pena ni gloria por los jardines de la escuela de medicina, de la facultad de medicina, para finalmente estar en un lugar que me encanta, porque es un lugar que está como muy próximo a la gente, pero con la salvedad malísima, a mi modo de ver, del cambio de basamento, ¿no? Entonces coméntanos un poquito sobre eso. Bueno, sí, desde el principio la fundación se funde en el 86, y una de las cosas por las cuales tienen dos grandes pilares, el registro y la restauración. Entonces desde el 86 nosotros estamos enfrentando esto porque la ciudad crece, eso es inevitable, y la restauración no está peleada en contra del crecimiento, al contrario, tiene que ajustarse, y la idea es adecuar las nuevas tecnologías y los nuevos espacios, adecuar la obra de arte o el monumento, el patrimonio público al crecimiento de la ciudad y a las tecnologías, pero sin perder lo que tú estás diciendo, pues el espíritu del proyecto, y que en este caso con la ronda era una fuente, era una rotonda, porque es vial, es urbano, o sea, la arquitectura urbana tiene una finalidad, un objetivo que es funcional para los ciudadanos, y esto se hizo una rotonda porque antes no había semáforo y la distribución de la vialidad se hacía a través de la rotonda y esta se ornamentó. Entonces al quitarla y nada más dejar el grupo escultórico pierde toda la lectura porque la fuente tiene elementos de agua, elementos de luz, elementos del paisajismo, que bueno, por supuesto, y además la perspectiva que te da la distancia del carro al ser la rotonda, entonces cuando tú le das vuelta y es la ronda, está pensada para que tú gire y ella visualmente gire contigo. La Fundación 12 lo que tiene planteado siempre es un proyecto con toda la documentación, con toda el cómo se hizo desde el boceto hasta la diferencia entre el boceto y lo ejecutado, lo importante es que está el ejecutado, y se puede repetir perfectamente. Entonces hay una diferencia entre la remodelación y la restauración. Con la ronda hemos logrado después de muchos años que la van cambiando y el problema es que cuando vas buscando los espacios, el espacio no es de la ronda, sino que es de todo el conjunto, es la fuente lo que hay que rescatar. Y en este momento ya hay un espacio en el paseo del mar que hay toda una línea costera y hay todo un trabajo civil en donde va a estar, si en algún momento se puede ejecutar. Pero ya está el concepto y ya está el proyecto, entonces la fundación lo que se mueve son con proyectos. Entonces con el alcalde de Mariño en la gestión pasada y ahora el gobernador, el actual gobernador, se coge con el equipo del Instituto de Patrimonio y ya hay todo el proyecto, ya están todos los cálculos, ya lo único que faltaría sería el ejecutar. Pero vamos a ver. Y con relación, pero es lo que te digo, ya con el proyecto no hay más nada que hacer, o sea, cada vez que hay una iniciativa que depende de dónde se podría estar, bueno, ya hay un proyecto y lo que hay es localizar. La fundación busca es hacer el proyecto, hacer la propuesta y ser garante, porque es un derecho moral, de que el espíritu del proyecto se mantenga. Con la universidad, bueno, eso es un tema también, todo lo que son los marcos en la bidimensionalidad y la base en la tridimensionalidad es que forma parte de la escultura. Y, bueno, nosotros lo que hemos hecho es llamarle, llamar la atención, nos hemos reunido con la COPRED, porque está el organismo de la COPRED, y entonces nosotros lo que hacemos es buscar que haya consenso, que vuelvan a tomarla en cuenta, que tienen en cuenta, porque, bueno, está en una lista de espera, que, bueno, que es complicado que lleguen a ella, pero el problema es que pierde la lectura. Entonces, no solamente tú podrías restituir la fuente, sino que tú, la base, sino que tú puedes poner una memoria, una descripción, en donde, bueno, esto era así, y va a hacer, esto va a llegar a, pero que no se pierda la lectura. Eso es por falta de información, definitivamente, el que la remodeló, o sea, la remodeló, él no tiene por qué saberlo. Bueno, el concepto es que hay que informar, y sobre todo ese tipo de base tan vanguardista, tan importante, además que tiene una razón de ser para que le dé altura, y para que le dé un movimiento, que en este momento la pobre está sentada ahí al chatado, le falta altura, le falta movimiento, le falta mucho. Milagro, Milagro, creo que tú tenías planteado algo sobre, para los coleccionistas y la fundación. Sí, mi inquietud importante para todos los que están viendo esta reyección, es que hay muchos coleccionistas de Francisco Carváez que están en Estados Unidos, en Europa, y me gustaría que alguna de ustedes dos, o María Edilia, o Lucas, o tú Margarita, que nos pudieran informar cuáles son las maneras de aproximarse, si quieren certificar una obra, si quieren comprar una obra de Narváez, y quieren saber si la obra es o no es falsa. ¿Cómo es el procedimiento? A ver si alguno de ustedes me quiere dar una respuesta. Sí, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, el proceso de certificación de las obras es bastante importante. A la hora de que un coleccionista o alguna institución vaya a adquirir una obra, es muy importante que se comunique con nosotros. En este momento lo hacemos solo por correo electrónico, es registroffn.com Si no te preocupes, que al final yo voy a tener una foto donde salen todos los detalles. Sí, porque es muy importante, porque a la hora de hacer una inversión de ese calibre, es prioritario que se comuniquen con nosotros. Nosotros tenemos una base de datos donde hay casi 4.000 obras, y tenemos la base de muchos años de trabajo como para tener la experticia y poder darle su certificado, si quieren un avalúo o asistirle a cualquier instancia, que necesitan los coleccionistas y las instituciones. Una acotación, tengo entendido, Lucas y María Lilia, que ustedes están en Miami y que son accesibles, pues no hay que visitar Venezuela, etc. Y son más accesibles aquí, pueden llevarle la obra y pueden tener un contacto directo con ustedes. Sí, en este momento estamos en Miami y, bueno, dentro de la ciudad, se puede uno desplazar y hacer la revisión, el levantamiento de la ficha técnica, o si no, tiene que ser, vía correo electrónico, el coleccionista toma la foto, una foto de calidad donde se vea la obra claramente, donde no haya reflejos, ni haya objetos delante ni detrás de la obra que perturben. Y, bueno, con eso se hace el estudio, el levantamiento técnico y se le hace ese servicio, presta la fundación de certificación de obra. Yo tenía otra, perdón que interrumpa, que tenía una pregunta a María Margarita, que desde tu perspectiva familiar, si nos pudieras explicar, por ejemplo, cómo era la pasión creativa de tu padre, su fuego interno, su lema creativo, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Hay mucha gente que quiere saber parte de ese lado humano del artista, que está el lado, el creador. Bueno, mi mamá decía una cosa que fue muy linda y realmente fue lo que cultivó en nosotros, que es darle el espacio y el silencio que mi papá requería, que todo artista requiere. Entonces nosotros girábamos alrededor de él, porque su lema era el trabajo, el estudiar y trabajar, el estudiar el oficio, porque es muy importante que si tú vas a manejar su elemento de expresión, conozcas de él. Entonces la madera, la piedra, y eso te lo da la escuela. Él insistía muchísimo con los jóvenes que fueran a la escuela, que hicieran la academia, y después de la academia, tú poder hacer todo el planteamiento plástico y todas las innovaciones. Pero tienes que tener oficio. Entonces para él su lema era el oficio. De hecho, cuando él era director de la escuela, la escuela de arte era escuela de artes y oficios. Y permanentemente trabajaba muchísimo. Él decía que había que trabajar todos los días, había que dibujar todos los días aquí, y había que, bueno, entrenar en su oficio todos los días para poder ir desarrollando su proyecto plástico e innovando. Excelente. Gracias. ¿Dieska quieres? Sí, no, tú querías preguntarle, ¿no? Sí, es que yo quería retomar un poco. Cuando Milagros estaba hablando sobre el registro, yo quería retomar un poco esta parte del registro dentro de la fundación, ¿no? Porque ya sabemos que la fundación nace luego de la muerte de Narváez. Y yo me pregunto, ¿existió durante su vida un registro exhaustivo de sus piezas con la rigurosidad que hay ahora? O sea, ¿qué criterios utiliza la fundación para el registro de una obra tan vasta, tan extensa? O, ¿acaso hay obras que se escapan al registro? No sé. Ahí yo creo que Lucas podría darme como que el... Sí, fíjate. A partir del año 49, cuando la señora Lovelia se casa con el artista, con Narváez, ella hace una recopilación de todo el material fotográfico, archivos bibliográficos, catálogos, exposiciones, artículos de periódicos, todo ese gran archivo que tenía él en su taller de catia. Y a partir de ahí, ella va recopilando todo lo que va saliendo de muchísimo material de periódicos, de revistas, de fotografías panorámicas, exposiciones. Y en el año 86, 87, cuando empieza la fundación, ese archivo se transforma en un registro. A cada obra se le asigna un código y se hace una ficha técnica, una ficha clínica a veces de cada obra, donde aparece, por decirlo así, su expediente, el material de la obra, cómo es de la firma, cuáles son sus medidas. Y bueno, de primero siempre el código porque es como la cédula de cada obra. En el año 98, 99, cuando yo entré a la fundación, ese archivo que era manuscrito, fichas técnicas, manuscritas y fotografías de rollo, se pasa a formato digital. Una base de datos, una aplicación primero en Microsoft Access y después FileMaker, donde, bueno, es muchísimo más versátil, mucho más fácil hacer una búsqueda, es mucho más fácil emitir reportes como listados, etiquetas, certificados de atendicidad, todo eso es muchísimo más fácil con ese primero fue archivo, después registro y ahora una base de datos digital. Milagro, tú has tenido a Jorge como artista y creo que tú tienes preguntas directas para Jorge, ¿no? Hijo, es muy interesante y me parece muy bueno que nos puedas contar un poquito. Yo conozco tu sólida trayectoria como artista y tu escultura, tanto bidimensional, de pareo bidimensional. Cuéntanos un poco cómo fue tu compartir con Francisco Narváez y qué nos puedes decir de esa experiencia, tú como artista, habiendo sido discípulo de Narváez. Bueno, sí, yo tuve la oportunidad o la oportunidad de conocer al maestro Narváez cuando comencé los estudios en la Escuela de Arte y tuve la suerte inclusive de que fuera durante mucho tiempo, más de una década en la que compartíamos, se compartía mucho porque el movimiento artístico en ese momento era muy rico. Había muchos movimientos de artistas jóvenes, estudiantes de arte y había el ambiente especial para poder encontrarnos, que era la época de lo que llamábamos la ronda de galerías, que todos los domingos salíamos todos los estudiantes, artistas, maestros, y nos encontrábamos en esas exposiciones que había todos los domingos. Siempre había alguna inauguración o los jueves habían inauguraciones de grandes maestros en los museos. O sea, había un movimiento muy importante allí. Y teníamos entonces... Caracas, ¿no? Sí, en Caracas. Sí, en Caracas. Entonces siempre había la oportunidad de encontrarse con los maestros y compartir con ellos. Entre ellos, por supuesto, a Francisco, que era una persona muy cercana, que permitía que se le acercara y podíamos preguntarle. Y de cierto modo, de esa manera, fue maestro de muchos de nosotros, del grupo de escultores que estábamos surgiendo en ese momento. Jorge, yo tengo una curiosidad ahí. O sea, ustedes como alumnos eran así como decir Leonardo da Vinci o Botticelli. ¿Iban todos los alumnos detrás del maestro? ¿Cómo era la vida de ustedes? O sea, eso es curiosidad mía porque no sé cómo funciona en el mundo del arte. Sí, yo creo que era más o menos... Se puede pensar que puede ser así también. Sí, en realidad uno... Porque uno está buscando toda la cantidad de información posible de cómo llegar a ser un artista y cuál era el camino para ellos. Y la única forma era, y la mejor forma, era ir hablando con los maestros, preguntándoles cómo podemos llegar a ser y a trascender dentro de esta tarea. Y él, por supuesto, siempre muy tranquilo, muy amable, nos hablaba. Mira, Jorge, ahorita que estás hablando sobre tu relación con Francisco Narváez, yo quiero preguntarte algo así como que más relacionado un poco con tu obra como escultor. Y es cómo manejas tú la obra en espacios públicos, en espacios públicos gigantes, donde tienes casi que absoluta libertad creativa en cuanto a dimensionalidad. Porque me estoy acordando de una obra tuya en Margarita, que es gigante, en este paso que es como el Museo Vial. Y entonces, claro, esto me recuerda muchísimo la obra de Francisco Narváez en espacios públicos gigantes. Y tu obra, ¿qué hay de conexión, digamos, como artista, cuando un artista trabaja con un espacio monumental? Sí, eso fue una de las experiencias más interesantes dentro de esto. Porque, o sea, poder ubicar una obra en un espacio abierto es muy complicado. Tienes que tener las dimensiones o la perspectiva en el sitio donde va a estar colocada. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ver en las varias oportunidades al maestro colocando obras monumentales. Y eso, claro, eso fue una experiencia en vivo que eso no se puede conseguir casi en ninguna parte, ¿entiendes? Entonces, sí fue una experiencia extraordinaria eso. Y, por supuesto, hay muchas cosas que incluyeron en mí, en mi trabajo, que todavía lo continúo. Que, por ejemplo, la obra de Narváez era muy variada, que iba desde cosas muy pequeñitas, maquetas extraordinarias, hasta monumentos, monumentos, obras monumentales. Y además de la variedad de su obra, su obra es muy rica en posibilidades, en variantes, siempre manteniendo una línea y una personalidad que se identifica en cada una de sus obras. Y eso es otra de sus enseñanzas, de lo que yo capté y que me influyó bastante en ese tipo de obra. Ahora, una pregunta, de nuevo, un poco fuera de contexto del artista, de la parte de arte. Y es, Margarita, tu papá se sentió orgulloso de ser escultor y creo que él lo manifestaba inclusive en sus documentos y en todas las presentaciones a nivel nacional. ¿Tú puedes contar un poco sobre eso? No se te oye. No te escuchamos. No, no se oye. ¿Ya? ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Es que yo creo que mi papá en ese sentido se autorrealizó. O sea, él luchó mucho por hacerse respetar, porque te podrás imaginar en 1905 en Margarita, estar tallando, en vez de estar jugando mínimo trompo, por decirte algo, y él estaba en su mundo haciendo talla. Fue una lucha por hacerlo y siempre lo hizo tanto que su maestra tiene una talla hermosísima que se la regaló a mi mamá cuando él se casó y se fueron a Margarita. En ese viaje ella se la regaló. Y mi abuelo era evanista. Entonces esa fue la salvación, pienso, porque fue el espacio en donde él le dio la oportunidad de expresarse y de estar ahí trabajando con él y desarrollando esa pasión por la escritura. Tanto lo hizo que logró hacer una, entrar en un concurso en comandante de miniaturas, de muebles en miniatura, lo gana y el monseñor Francisco Sosa le pide a mi abuelo que lo deje ir a Caracas. Y bueno, se va y ya, hasta la realización, estudió, estudió en la escuela y siempre su pasaporte y su pasaporte especialmente el pasaporte, la cédula electoral que está por ahí, dice, escultor, o sea, profesión. Ahorita la cédula electoral la vamos a presentar en cualquier momento debe aparecer dentro de la escuela. De aparecer, sí, pero en su forma de identificar se trata de profesión, escultor. Y bueno, cuando cabía, escultor pintor. Ah, pero yo creo que eso sobre escultor pintor. Ah, ahora que, sí, que estás hablando sobre escultor pintor, yo también tenía como que una, como una pregunta sobre eso, porque la gente, o sea, el, digamos, como que la memoria colectiva tiene a Narváez como un escultor, como uno de los escultores más excelsos de Venezuela, pero es que Narváez fue también tan bueno como pintor. Además, tiene una obra, una obra súper interesante, desde serigrafía, pintura, inclusive ganó un premio nacional de pintura en 1948. Entonces, ¿cómo, ese, cómo vinculaba esos dos espacios con tanta facilidad y cómo iba de un espacio a otro con esa facilidad y, 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 y esa, además, además ese éxito, ¿no? ¿Cómo, cómo era él? Él siempre decía que, que bueno, la, la escultura le, le daba, le ocupaba más por, por, por la parte física y el tiempo, pero, él trabajó siempre las dos cosas porque dentro del oficio está el dibujo, o sea, es la, lo complementaba y, y tiene un trabajo paralelo porque lo que, lo llevaba a la dimensionalidad, todo lo que es el boceto, el estudio, o sea, todo lo previo a la escultura, todo lo previo a la obra de arte, el proceso creativo, se lleva, él era muy disciplinado y lo hacía, y lo llevaba en, en bocetos, en, y entonces siempre había una parte bidimensional en donde hay un, hay un, un problema plástico, en donde hay todo un mundo que después llevaba a la, a la, a la tridimensionalidad y hasta que hizo la parte de los estucos, la etapa de los estucos que tiene correlación con, con los ochavados, en donde él dice que él le, por fin le da la, la, la dimensión que le faltaba a la, a la bidimensionalidad, pero él, y, y tú puedes leer la obra de él, y en conjunto la obra pictórica y la obra escultórica con el mismo planteamiento plástico desde las, los figurativos hasta el final con los volúmenes la serigrafía. Él era un gran estudioso, un gran curioso de todo lo que eran las técnicas, eh, todo lo que le permitía crear, incluso es la serigrafía, pero él era un reto y hizo un taller de serigrafía, aprendió serigrafía, este, y era un mundo, se les abría un mundo cada vez. Y de hecho, ustedes tienen, la Fundación Arbaez editó un libro maravilloso que es el proceso creativo del artista que me encanta, que lo disfruto cada vez que lo veo y, y ahí está plasmado justamente lo que tú dices. Sí, es que la Fundación busca eso, busca justamente esa parte humana, es eso, es cómo lo hace, hay un proceso que, que tú, que tú lo puedes, lo puedes visualizar a lo largo del boceto, del estudio, y después cómo él lo va decantando, y, y él, 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 él lo, lo, lo tiene, entonces tú puedes, por ejemplo, el atleta, tú ves todos los ejercicios que él hizo, de las distintas formas de cómo podía, primero desde el tema, o sea, hasta que después lo vas simplificando, hasta que, y después de lo figurativo, totalmente anatómico del atleta, va pasando a grandes planos, hasta que logra su parte plástica, su planteamiento plástico, independientemente del tema. Margarita, y eso, o sea, ahorita, su profesión era tan, él era tan intenso en su profesión, que tú nunca habías pensado que era una profesión diferente a la de, de abogado, o de ingeniero, o algo, cuando te quedaba, cuando te quedaste en casa de tu amiga, cuéntanos esa anécdota donde viste el papá salir vestido para la oficina y... Claro, es que nosotros vivíamos un mundo como que distinto, y uno, uno, y uno sabía que, de alguna manera, mi papá era distinto, ¿no? O sea, estábamos en un ambiente más, más, más lento, más, más, más introyecto, había muchísimo, este, silencio, era distinto, pero, yo me di cuenta, lo distinto que era cuando me voy a casar de mi amiga, que, este, estudiábamos juntas, me voy a casar de María Cecilia porque su, su mamá, y mi mamá eran maestras, eran compañeras de, de trabajo, y, por alguna razón, este, yo me quedo, eh, logro quedarme de domingo al lunes, y cuando yo veo que amanece el lunes, y el papá de María Cecilia se pone un, primero que lo consigo en, a desayunar a las seis de la mañana, mi papá a las seis de la mañana no existía, eh, porque se acostaba muy tarde, y de repente, está en flu, y yo le pregunto a María Cecilia, María Cecilia, ¿y qué es esto, papá en el flu? Me dicen, porque él va a trabajar, él va a trabajar en flu, o sea, ¿qué tal? o sea, qué locura, mi papá trabajaba con bata, como lo ven ahí en la, y el flu era para, para los cocteles, para la noche, entonces yo veía a mi papá en flu, era de noche, y en bata, este, muy lindo, y unas batas impecables, pero, y en el taller, o sea, no salía a trabajar, sino trabajaba en el taller, o iba al taller de, de la escultura, que siempre estaba afuera, porque molestaban los vecinos, pero, pero, nada que ver, entonces, fue muy cómico, irme dando cuenta, así como que de muchas cosas, que de la vida, de la rutina mía, con, en mi casa, con la rutina, de, de mis amigos, y, y de mi entorno, y eso, también a la final, eh, me encantó, y le agradezco muchísimo a todos ellos, de este es una oportunidad, porque, ahí aprendí muchísimo, del, del día a día, de lo que yo no, yo no tenía, en, en, en mi, en mi castillo, en mi templo, que me fascinaba, también, pero, que en eso, que tenía muchos hermanos, yo tengo una hermana mayor, de, eh, de 8 años, y, bueno, entre Cario y yo, había casi una generación, y eso, esas casas con muchos hermanos, que gritaban, que comían, o sea, no, y eso lo viví con mis amigas. Mira, yo quisiera, yo quisiera comentar aquí, que tenemos en el chat, eh, comentarios, como por ejemplo, Nidia del Moral, que dice que les manda un saludo, desde Venezuela, y de, ah, sí, María Gabriela Viloria, Benítez, está Adriana Sanier, está Soraya Gabaldón, que dice que está fascinada con lo que era el artista, y les mando un besote desde Venezuela. Ay, la Soraya, sí. Está la nieta Elena Dunia, feliz de la vida, oyendo hablar de su abuelo, y estos son todos, mientras que estamos conversando, pero, entonces, ahorita creo que, tú querías hacerle una pregunta, algo sobre el maestro Villanueva, o? Ah, bueno, sí, también, eh, eh, yo sé que esta relación de, de, de Carlos Raúl Villanueva con Francisco Narváez, eh, que comenzó como una relación, una colaboración de trabajo, pero, que se fue afianzando con los años, eh, por, precisamente por esta colaboración permanente del maestro, con, con el arquitecto, eh, y yo tengo entendido que, claro, como ambos venían, digamos, como que de, eh, estaban como que experimentando una vanguardia, una modernidad, una, una, en este caso, una ciudad que estaba en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, eh, no sé si tú tienes alguna, eh, alguna historia sobre, sobre esa relación de estos dos hombres maravillosos, que, que, que además fueron importantísimos en la modernidad caraqueña, ¿no? Bueno, yo, es que, es que, crecieron, lo que pasa es que eran muy jóvenes, además, o sea, en la generación del 28 tuvo esa maravilla que, tuvieron como que la oportunidad de pasar de lo rural al, a la, al urbano, y, este, y además de, de ser, compañeros de, de, de trabajo, por supuesto, eran grandes amigos, pero, siempre, y entonces, que lo llegaron hasta el final, porque justamente, la amistad, creo que, uno de los elementos importantes es, esa, esa complementariedad, y eso, esa, esa simbiosis de tus intereses, y que puedas compartir, puedas desarrollar, entonces, la vanguardia, la contemporaneidad, lo nuevo, lo, y sobre todo, la parte, de, de lo atrevido, de la, de los planteamientos, entonces, eran grandes proyectos, como, bueno, la ciudad universitaria, era, el proyecto, y, él, fue aprendiendo, la parte interdisciplinaria, y entonces, él, del dibujo a mano alzada, terminaba haciendo, los planos, terminó haciendo, dibujando, como dijo, a Villanueva, para que, para que le entendiera, para tener un lenguaje, un lenguaje común, y eso, era, y bueno, por supuesto, como eran, además, proyectos larguísimos, en el tiempo, en los años, ellos iban creciendo, con el proyecto, iban creciendo, ellos también, como personas, y metidos en todo, aquí tenemos, aquí tengo una pregunta, aquí tengo una pregunta, de, donde, si puedes hablar un poquito, del criollismo, del periodo criollista, de Narvaez, y, te mandan saludos, de Querétaro, así que, ah, imagínate, Fernando, pero si puedes hablar, me dicen, si puedes hablar, del periodo criollista, de Narvaez, bueno, María Edilia, que hable, María Edilia, me voy a pingar, porque yo hablo, después, soy muy habladora, bueno, voy a hablar, acerca de la fundación, de los, de los pilares, de la fundación, que es lo que, me llevó a participar, en este, en este gran proyecto, que es el proyecto de vida, la fundación, es un, se va, en tres pilares fundamentales, que es el registro, sigue, sigue, Margarita, María Edilia, el registro, documentación, investigación, donde, por ahí es que comienza, el sentido de la fundación, para que toda esa obra, todo ese material, que mi tía, recogió, y organizó, no se perdiera en el tiempo, el otro bloque, es la parte, que ha manejado, principalmente Margarita, que era la conservación, la restauración, y la conservación, ahí se hicieron, muchas intervenciones, de su obra pública, está la intervención, de Parque Carabobo, en diferentes tiempos, por la intervenir, la, el metro de Caracas, quedó, bastante afectado, y eso, es una plaza, bien particular, donde participan, participaron, diferentes artistas, está lo de la plaza Oliari, que fue un proyecto bellísimo, que tuvimos la oportunidad, de trabajar con, que fue para mí, y para Margarita, muy importante, que fue con el papá, de Andrés Michelena, el ingeniero, el ingeniero Michelena, él hizo todo, la parte eléctrica, creo que es la parte eléctrica, que, de la plaza Oliari, con Villa Nueva, y cuando nosotros vamos a rescatarla, que fue en el 89, se restauró, toda esa parte, la parte, paralelo, a lo que es la obra en Simón, o sea, había un proyecto vial, estaba la parte de las obras de, o sea, la obra escultórica, y el funcionamiento del agua, y de las luces, eso fue una batalla, hasta, bueno, sigue en pie, porque, continuamente, la intervino el metro, la intervino, primero la intervino el centro Simón Bolívar, bueno, toda una historia, de una lucha, igualmente, también está la parte de, de Margarita, que tiene, están sus obras muy importantes, Bolívar Guevara, La Solución, está, Un Mariño, que es una plaza, Pampatáres, está el, el Mariño, y, bueno, La Ronda, que es la sentienta, que ha rodado, 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 bueno, esperemos, próximamente, dedicarse. Voy a regresar, otra vez, voy a regresar, otra vez, con unas preguntas, al sector humano, del maestro, y me gustaría, a ver, que nos cuenten, sobre el maestro, como hijo, como marido, como papá, y cómo combinaba, todas estas, estas actividades, con, de su trabajo, con su trabajo, con personalidades, como Arturus Larquietri, Alexander Calder, Uyfedo Nam, este, el maestro Cabrén, y, tantos otros, con los que él, se fue, y cómo, cómo estas personas, ustedes las veían, dentro de la casa, desfilar, como, personas cotidianas, ¿no? Fíjate, me gustaría, contestar esa pregunta, porque, yo me siento, una gente privilegiada, porque, siempre, fui muy cercana, a ellos, mi, mi tía y mi tío, son mi, mi padrino, de, de, de confirmación, y, los dos, mi tío Francisco, y mi tío Lovela, fueron personas, extraordinarias, independientemente, que no hay discusión, de, de Narváez, como, como artista, como artista integral, era una persona, muy caritativa, lo menos mezquina, que te puedes imaginar, su gran problema, que teníamos la gente, que estaba muy cerca de él, es que lo quería dar todo, él quebró, no recuerdo en qué año, 1966, quebró, perdió la casa, perdió una cantidad de cosas, porque él, quien llegara y le pidiera, él extendía el cheque, o la plata se la daba completa, eso es una parte, eso está hasta, hasta en los periódicos, pero la crítica, no era porque no diera, sino porque daba de más, y en su casa, se reunía, yo viví, en los años, del 69, del 69, hasta como el 73, porque cuando estudié, por supuesto, uno llegaba allá, ahí justamente, lo estamos viendo, en el fondo, mientras que estamos hablando, con Wilfredo Lam, y con el maestro Villanueva, el maestro Villanueva, entonces claro, yo disfruté la parte, más intensa, fue en el 69, cuando vivía allá, entonces bueno, Margarita y yo, que éramos las chiquitas, yo soy mayor que Margarita, pero era una chiquita, con la gente mayor, que estaba ahí, y bueno, llegaba Arturo, entonces era Arturo, Alfredo, entonces, nosotros ayudábamos, medio organizar, y luego cuando ellos, bueno, era lo cotidiano, yo vi a Araya, con la, con la, con Margot, como el gobierno cerrado, la televisión, ahí en la casa, eso era lo cotidiano, y como es lo de la biblioteca, de Uslar Pietri, que fue lo que pasó, con la biblioteca, de Uslar Pietri, cuando, la biblioteca, tiene que salir, exilado, mi tío, le recoge, guarda, la biblioteca, en su taller, la esconde, pues todo, su vida, pero, porque la esconde, porque Uslar Pietri, lo metieron preso, en Medina Angarita, si él trabajaba con Medina Angarita, y tuvo el golpe de estado, entonces él recoge, y una cosa, que yo siempre he querido, de mi tío, es que él era una persona, como artista, igualmente, lo menos mezquino, él era una persona, que le consiguió becas, a la gente, ayudaba, como su conocimiento, abrirle paso, si había que llevarlos, mandarlos a París, todo, todo lo que te puedas imaginar, en positivo, nunca dijo que no, por lo menos, muy pocas personas, mi tío, no se llevaban bien. Bueno, mira, nos quedan ahorita nueve minutos, de conversatorio, para poder cumplir con el horario, Milagro, ¿tú quieres hacer alguna otra pregunta, Milagro? Bueno, yo quería un poco, hacerlo más que un agregado, como crítico de arte, como curadora, era hacer como una especie, de recapitulación, del legado, de Narváez. Disculpe un momentico, que yo quiero hacer una cosa, que tengo, hay que hacer justicia también, la planta, de, 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 Miami, cuando nos, cuando la fundación, nosotros nos venimos por acá, Lucas, Jorge y yo, estamos aquí, trabajando con lo de la fundación, para lograr ese trabajo, hacemos una alianza, con Ascaso Gallery, que es el que nos ha permitido, promover, eso que hacíamos en Venezuela, promover la obra de Narváez, en, en las diferentes ferias, y la idea es, que, introducirlo, en la parte museística, donde se, se debe conocer, todo su, su técnica, las diferentes técnicas, los materiales, que es lo que él quería, que fuera un artista integral, no algo improvisado, entonces, de eso, nos hemos ido, de, de la mano, con, con Ascaso Gallery, y bueno, ya tenemos, ya hicimos una exposición, con él, en el 2015, y, bueno, la pandemia, se nos atravesó, pero, ya tenemos otra planificación, se está cosiendo. Bueno, Milagro, Milagro, tú, tú querías comentar. Dígame, había una pregunta, que quedó en el aire allí, sobre el priorismo de Narváez, que era todo el día de ustedes, y yo voy a, nada más que retomar un poco, eh, cómo el perfil, del legado del maestro, eh, se, 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 se inscribe dentro de la historia del arte venezolano, y uno de los elementos, que más me llama la atención como crítico de arte, es su capacidad, de, de crear obras, tanto en una figuración majestuosa, como la que creó, basado en la etnicidad, de Latinoamérica, y la etnicidad de Venezuela, y ahí entra la parte del peoyismo, sino que también fue capaz de crear una obra abstracto, expresionista, en el sentido de que, a pesar de que utilizó geometrías duras, y cortes filoso, le incorporó el valor, que tenía la piedra cumareo, la textura, de la cual, muchas de sus esculturas se inspiró, entonces es muy importante entenderla, no solamente la versatilidad de Narváez, desde el punto de vista de crear escultura, y pintura, con la misma, con la misma dicción, artística, sino también la capacidad de moverse, desde la anatomía humana, donde uno ve esos cortes, casi neocubistas, pero que a la vez, recogen el criollismo, en el sentido de, repetir, y de, de transcribir, la etnicidad nuestra, latinoamericana, sino también esa capacidad, de hacer obras monumentales, obras pequeñas, donde era capaz de crear, esa especie de, abstraccionismo, muy, pero muy orgánico, que fue uno de los legados de él, eso es una de las cosas, que más me ha impresionado, y que de alguna manera, podemos ver, entre ese geometrismo, tridimensional, lo podemos ver, valga las distancias, en la obra, de Jorge Sala, Jorge tiene una obra, que no la vemos aquí atrás, la podemos ver aquí, solamente de pared, en la pantalla, pero tiene una obra, que ha inscrito también, la posibilidad, de trabajar las geometrías, de una manera, sueltas, y orgánicas, muy diferente, de Garbajes, pero de 13, abstraccionismo, de movilidad orgánica, en una nueva generación, que lo representas tú, y igualmente, tú has sido capaz, de pasar, ese sólido, de bulto, lo has sido capaz, de pasar a una planitud, como la que tenemos, en la pared, ahorita, es una obra, donde tú inscribes, geometría, y donde tienes, la posibilidad, de pasar, de la piedra, a la madera, en la pared, y eso me parece, fue parte, de ese legado, orgánico, de Narváez, para la historia del país, en una generación, sucesiva. Voy a tener, que ir cerrando, este, les mandan, muchos saludos, artistas, como Martín Morales, que es un artista, de Tobar, que ha estado exhibiendo, en el espacio, de Milagros, por cierto, me está poniendo, que está muy feliz, con ver este conversatorio, y yo quisiera, comentar algo, que es bien interesante, que poca gente, venezolana sabe, y poca gente, en los Estados Unidos, sabe, la ciudad más antigua, de los Estados Unidos, es la ciudad de San Agustín, y fue fundada, en 1565, por un español, entonces, la primera ciudad, de los Estados Unidos, es de origen española, es de origen, de Avilés, de, 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 de Menéndez de Avilés, lo que es increíble, es que, en la primera escuela, que hubo en los Estados Unidos, que fue la escuela de madera, hay un busto, del doctor José María Vargas, que fue hecho, por el maestro Narváez, yo quisiera, que nos comentes un poco, para cerrar, sobre ese hecho, cómo aparece un busto, del doctor José María Vargas, hecho por el maestro Narváez, en la primera escuela, de los Estados Unidos, por asomado, Luquilla, así que, o sea, en el año 47, el talla del Vargas, era una, era una comisión, era una especie, de alianza, entre la ciudad de San Agustín, la Universidad de Florida, y, el proyecto original, era que, en la primera escuela, de los Estados Unidos, o en la primera escuela, de madera, de los Estados Unidos, como se llama, el sitio, hubiese una especie, de arboleda, o de jardín, donde, se le, se le, ese tributo, a todos los educadores, de América, entonces, la idea, que cada año, un país, iba a dar un, un busto, representando, un educador insignia, empezó por Venezuela, con el doctor Vargas, y, bueno, la verdad estalló, y lo mandó para acá, y todavía está allá, hay cinco, hay cuatro más, está Perú, está Perú, no, cuatro más, porque son cinco, Nicaragua, y Cuba, pero, pero, por alguna razón, no estoy seguro, por qué, después del quinto año, de, de, de ese proyecto, se, se, se dejó, pues no se hizo más, y, pero todavía están los cinco gustos, ahí, en el jardín de la escuela, eso el año pasado, lo estaban remodelando, no sé cómo está ahorita, pero sé que le hicieron, le hicieron una pared nueva, hicieron unos trabajos ahí, pero sí, ese gusto está ahí, desde el año 48, se inauguró. Nosotros vamos a cada rato, a San Agustín, porque vivimos aquí, en Jacksonville, y además, yo hago el festival de cine, en San Agustín, así que yo soy uno de los fieles defensores, de esa ciudad, y cada vez que voy, me paro a saludar al maestro Narváez, en el gusto de Varga, o sea, eso para mí, es que, una de las cosas que, de, para mi mamá, mi papá fue un privilegio, era, siempre estar en el momento, de la vanguardia, o sea, cuando las cosas, fíjate que, todas las cosas de punta, en las que él estaba, pudo estar, y pudo estar, y pudo trabajar, para el espacio urbano, y dar esa semilla, y siempre de vanguardia, fíjate que, se murió, este, haciendo la, la, la obra de la hollada, que era la inauguración del metro de Caracas, más de punta, imposible. Así es, bueno, mira, este, nos quedan dos minutos, para cerrar, porque la idea, es que estos conversatorios, duren una hora, y seamos puntuales, al estilo, de lo que hemos aprendido, aquí, en nuestro nuevo hogar, Anglo, ok, y te queremos agradecerle, a Margarita, que ya es casi, la medianoche, Sí, que lindona, una muy buena manera, de transnucharse. Voy a agradecerle, a Jorge, y a María Edilia, por acompañarnos, y contarnos sus experiencias, a Lucas, que, la verdad, es que, es un, es impresionante, ver un joven, investigador, y que se ha dedicado, a, a preparar, un registro, de la obra, del maestro Narváez, de la manera, como lo ha hecho, la doctora Milagros Bello, que para mí, es siempre un orgullo, poder estar, aquí, contarme entre sus amigos, mi querida doctora, y Esca, como investigadora, y además, que hizo una, una tesis de grado, con un catálogo razonado, sobre las obras, del maestro Narváez, en la Universidad Central, de Venezuela, y bueno, de verdad, que esto ha sido, un privilegio maravilloso, para nosotros, poder conversar con ustedes, y esperamos que este video, quede, para mucha gente, que lo pueda consultar, y además, pueda accesar, después a la fundación. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Gracias.